¡Ah, vamos! ¿Por qué estoy acá? ¡Por qué! ¡Ah! 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 ¡No me dejen aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa que soy grande? ¡Basta de bromear! ¡Oh! ¡Te reviento! ¡Ah! ¡Cabeza grande! ¡Ahora dibújame el cuerpo normal! ¡Ah! ¡Ay! ¡El cuerpo chiquito! ¡Eso no me gusta! ¡Me quedo con él! ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¡Bichos! ¡Matemáticas, hijo! ¡Vamos! ¡No estoy bromeando! ¡Bee, bebe! ¡Eso es todo, amigos! ¡Pero esto no me está gustando! ¡Ah, bebe, bebe! ¡Estoy gordo! ¡Bueno! ¡Te ha cerrado la pared, sonso! ¡Y vas a ver lo que te vas a sufrir! ¡Vamos! ¡Andate! ¡Ay, vamos! ¡Pasta de bromear! ¡Ay!